Tu labios rojos, tus lindos ojos Verte bailar en Navidad Yo lo tenía todo, no lo sabía Pero ese día creo que fue la última vez que yo te besaría Hoy se cumple un año de que terminamos Aunque lo he intentado, nunca te pude olvidar Yo pensé que un día tú regresarías Siempre me decías Todo regresa Al final Todo regresa Todo regresa Al final Todo regresa Todo regresa Menos tú Menos tú Vuelve el sol de toda la mañana Vuelve cada día en la semana Pero pasa el tiempo y tú no llamas Regresa 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 Vuelve en el verano y el invierno Vuelve el hambre y también el sueño Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo y no volvemos Regresa 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 Hoy se cumple un año de que terminamos Aunque lo he intentado Tú no regresas Al final Al final Todo regresa Todo regresa Al final Todo regresa Todo regresa Menos tú Menos tú Hoy se cumple un año de que terminamos Aunque te lo he intentado, tú lo regresas Hoy se cumple un año de que terminamos Aunque te lo he intentado, tú lo regresas Aunque te lo he intentado, tú lo he intentado, tú lo he intentado, tú lo he intentado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!